Bienvenidos a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde en este vídeo vamos a ver cómo es este Goten que se transforma a Super Saiyan, este Goten nuevo de bueno este banner nuevo entre comillas Legend Hall Star que bueno cabe decir que es un banner bueno por si alguien quiere tirar por este personaje y quiere verse el análisis completo y mi opinión es un personaje que es bueno yo lo metería en TRS ahora vamos a ver exactamente qué es lo que hace aunque tiene tiene algunas contra el personaje pero bueno su banner está bien está bien porque el relleno que hay es bueno está Trunrabia, está Omega Xenron, está bien tiene un relleno decente no tiene personajes sin troll entonces me gusta el relleno que tiene su banner eso cabía decirlo así que bueno antes de nada pues un saludo para todos los miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal de una manera brutal pues puede hacerse miembro y ayudaría muchísimo al canal vale y un saludo para los que son miembros de Ultra Distintomina que son los jefes del canal un saludo Leonel Vázquez, Lucho Manzanares, el Goku Azul7, Doctor Colosso, David Cuervo y Raymond Núñez pues muchísimas gracias por haber hecho jefes del canal que ayudan muchísimo y un saludo a Ikaro Legend el único miembro de Majin Vegeta que está solo pero tengo fe de que algún día le acompañe alguien en el saludo y bueno dicho esto vamos a empezar viendo a Goten Goten es un personaje que está diseñado para Iberi Saiyan, también está diseñado para Sound Family y es de color amarillo, vale antes de nada os voy a enseñar primero las estadísticas que tiene Goten en base y las estadísticas que tiene Goten en base a 7 estrellas, vale bueno tiene Estrella Attack 212.000, tiene Blast Attack 194.000 Me en ataque no tiene tanto, evidentemente es personaje que tenemos que transformarlo pero aquí tenéis una digamos guía del daño que hace este personaje en teoría en el equipo de Iberi Saiyan habría que compararlo con Trunrabia sinceramente prefiero Trunrabia porque es un tanque y creo que en Iberi Saiyan el mejor tanque que hay es Trunrabia y precisamente es de color amarillo, así que preferiría llevar en mi equipo a Trunrabia que a este Goten en mi opinión, vale, eso cabía decirlo en cuanto a Sound Family, en Sound Family normalmente se usa el Goku Kid, vale, que tiene Zenkai 7 que es amarillo y no este, entonces, meh, este personaje lo veo como que no lo necesita si juegas con Iberi Saiyan y tiene un Trunrabia, no lo necesita y si juegas con Sound Family y con el Goku Kid, no lo necesitas tampoco, así que F bueno, acabo de decir que este personaje con el Blast puede restaurarse el esquivar en un 10%, vale o sea, podemos tirar un combo de Blast y recargarnos más rápido, digamos pues, el esquivar básicamente la Kame Kame A, que es el especial move que tiene en base, destruye dos cartas del enemigo aleatoriamente puede ser bueno si sabemos que el enemigo tiene un ultimate y nosotros le tenemos el especial move le podemos joder, entre comillas, y quitarle ese ultimate, vale, si tenemos esa suerte en cuanto a la carta verde está bien, porque se da 20% más de Strike Damage por 15% y se da un 10% más de daño infligido a todos los aliados que no sea este personaje si no me equivoco entonces, en teoría, aquí está haciendo de support, vale, el personaje, porque el personaje obviamente es un support, lo pone por aquí, vale, por aquí, lo he visto antes, lo he visto antes bueno, el personaje es un support, está aquí arriba, vale, support la main ability que tiene, te transforma a Super Saiyan, pero la transformación dura 40 cons eso ya de entrada es muy malo, porque en una batalla larga, el personaje os puede vender ¿qué significa vender? muy sencillo, si la batalla es muy larga y solo os quedáis con Goten y se os acaba el tiempo, se os acaban los cons, vais a volver al Goten en base y ya F entonces, por esa razón no me gustan los personajes que se transforman y tienen un tiempo de transformación, vale entonces, este no me gusta por eso, vale entonces, bueno, se restaura el ki en 40 y ya está, no se aplica ningún buff con la main a la hora de transformarse entonces, F, tiene una acertability buena, que ya os digo, le da Ibri Saiyan y le da Sun Family le da Strike Attack durante la batalla luego tiene la primera habilidad única, bastante larga la habilidad única, las tengo por aquí todas apuntadas y la primera es talento desbordante, dice que reduce el daño recibido en un 30% durante 15 cons cuando este personaje entra al campo de batalla dice que aplica los siguientes efectos a los aliados con la etiqueta de Ibri Saiyan o Sun Family cuando este personaje se cambia a modo de espera restaura el ki en 30, más 20% de daño infligido durante 20 cons y obtiene una mejora de atributos de menos 20% al corte de daño sostenido del enemigo por 20 contras de temporada es decir, aplica unos buff a cualquier otro personaje que nosotros metamos en plan, tenemos a Goten, cambiamos por ejemplo al Gohan Super Saiyan 2 que tiene Senkai y le aplicamos este buff pero él cuando entra en batalla realmente solo se da algo de defensa y ya está y luego la siguiente pues sería Promesa Nueva Generación, dice que reduce el daño recibido en 30% desde el inicio de la batalla durante 15 conteo y dice que aplica los siguientes efectos a los aliados de Ibri Saiyan y Sun Family también cuando comienza la batalla 15% más de daño infligido y 50% de la recuperación del ki, que eso no puede ser cancelado así que no está mal del todo, pero ya os digo, a mí en Ibri Saiyan no me interesa llevar un support, me interesa llevar un tanque yo prefiero un tanque que un support, ¿por qué? porque a Goten me lo van a enganchar en un combo y adiós y Trun Rabia va a aguantar más porque el tanque ya está preparado para eso, ¿vale? una vez que ya estamos transformados en Super Saiyan, tenemos evidentemente una main ability distinta que la podemos tirar en 10 codes que básicamente dice, o si, ya lo veremos, dice que a continuación te da una carta, te da una especial art dice que restaura el ki en 50 y incrementa la velocidad de extracción de las cartas en dos niveles no, se aplica ningún tipo de buff, ni cuando se transforma, ni ya ha transformado y eso es malo pero luego la primera habilidad única que tiene, talento florecente, dice que se aplica los siguientes efectos así mismo hasta que finalice la transformación hasta que finalice la transformación vamos a tener un 70% más de daño infligido que no puede ser cancelado y también vamos a tener que reduce el daño recibido en un 30% y tampoco puede ser cancelado eso me parece lo único bueno que tiene este Goten, ese buff grande que en teoría se da hasta que la transformación termine es un buff bastante grande, pero bueno, una cosa por la otra dice que aplica los siguientes efectos a los aliados de Ibrisa y no son family cuando este personaje está en espera da un 30 de ki y da 20% más de daño infligido por 20 codes y lo de corte daño sostenido, ¿vale? y luego la otra pues dice que lecciones de Gohan, dice que se aplican los siguientes efectos a sí mismo cuando quedan 20 contratos de temporizador hasta que finalice la transformación se restaura la selva en 20% y 30% al daño infligido durante 30 Cone vale, eso en teoría quiere decirse que si el Goten está ya... han pasado a Ibrita Cone y te quedan solo 20 de transformación que hace muy poco tiempo pues si no restauramos un poco de vida vamos a hacer un poco más de daño, pero F porque realmente lo que queremos es un personaje que no aguante toda la batalla no sé, no lo veo tan bueno como para decir, venga voy a tirar por él, no y bueno, pues tiene su especial move, Super Goten Attack, una vez transformada en Super Saiyan evidentemente y la carta verde pues sería un combo que básicamente dice que aplique los siguientes efectos bueno, al aluvión implacable, dice que aplique los siguientes efectos a sí mismo al activarse más 20% de daño infligido durante 15 Cone, reduce el daño recibido en un 20% por 20 Cone de temporizador y no se puede apilar, ya está, no hace más nada a Goten entonces, bueno, me parece un personaje totalmente innecesario de tirar multis por él o que te toquen una daily y pagas 2000 cristales para subir las 6 estrellas me parece innecesario, totalmente innecesario con lo que se va a venir próximamente al Legend, creo que es mejor guardarse cristales y no tirar por este personaje porque creo que no merece la pena, ¿vale? un personaje que si no os toca ahora, más adelante va a estar de relleno en muchos banners y os va a tocar, os va a salir, así que no vale la pena a mí me parece mejor personaje, en mi opinión, Trunrabia porque Trunrabia nos va a hacer un tanque de la hostia, ¿vale? entonces yo lo preferiría, ¿vale? además el Trunrabia, por ejemplo, cuando tiramos nuestra main ya hacemos un 60% más de daño, que solo es por 15 Cone, ¿vale? pero nos damos un ultimate muy poderoso reduce el daño recibido en un 35% que es mucho y ya os digo que como tiramos la main y le hagamos un combo y le tiramos el ultimate y le vamos a hacer muchísimo daño, ¿vale? entonces lo prefiero, ¿vale? así que bueno, ya os digo, esa es mi opinión sí que es un banner, pues como ya os he dicho, bueno no es un mal banner porque bueno, en el banner tenéis, bueno, Goten y Trun que Trun ya lo veremos en otro vídeo haremos su análisis también, evidentemente y bueno, tenemos a Trunrabia que es muy bueno Omega Serror que es muy bueno Goten que es muy bueno Trun que es muy bueno también Baby y Superbook que tendrán Zenkai más tarde o más temprano y bueno, tenemos otro Ibrisajan que es el Wan que tiene Zenkai que es muy bueno que en noviembre por 6000 cristales lo podéis tener Zenkai 7 y merece mucho la pena y tenemos a Cel que también tiene Zenkai es decir, no hay entre comillas ningún personaje que nos pueda trolear aunque en mi opinión, si jugáis con Ibrisajan barra Sound Family y os falta a lo mejor una copia o dos del Wan Super Saiyan 2 quizá sería mejor que tirar ahí a su Legend Return buscando una o dos copias que os falten de este Wan, vale? para chetar auténticamente vuestro equipo, vale? de hecho en este banner también está Goten y Trun y también hay buenos personajes, vale? también está el que tiene Zenkai, el morado así que pues sería también una alternativa así que ya os digo, pero mi recomendación es que no tiréis así que bueno, pues si os va a gustar el vídeo darle un... bueno, cuando se transforma Goten estas son sus estadísticas que no me acuerdo ahora si las he puesto en el vídeo o no pero estas son sus estadísticas básicamente tiene 229.000 de Stray Attack y de Blazatar 210.000 o sea que no tiene tampoco mucho Stray que digamos si tuviera 250.000 a 7 estrellas pues sí que os diría que qué bestia pero no tiene tampoco tanto así que bueno pues si os va a gustar el vídeo darle un like suscribiros al canal si no lo estáis activar la campanita para estar atento a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legends hasta luego ¡Gracias!